Yucatán se mantiene en tercer lugar a nivel nacional con mayor número de casos de dengue. Fernando Balmes Pérez, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, manifestó que uno de los retos de los órganos electorales para las elecciones del 2018 será evitar que surjan hechos violentos. El director de Transporte del Estado, Humberto Evia Jiménez, manifestó que antes de que concluya el año se incorporarán 59 unidades más al sistema integral de transporte. Esto y más hoy en Notivision. Muy buenas noches, yo soy Ivette Carrera y es un placer que usted nos acompañe hoy lunes 12 de octubre donde le llevaremos la información más sobresaliente acotecida hasta el momento. Antes de ir de lleno con la información, también queremos brindarles las herramientas con las que Canal 10 cuenta para que usted esté bien informado de todo lo que acontece en la península. Una de ellas es nuestro periódico virtual, el cual es www.noticiascanaldies.com o si lo prefieren, nos puede seguir muy de cerca en nuestras redes sociales. Y ahora sí, continuando con la información, les comentamos que los casos de dengue y chikungunya continúan a la alza en la entidad, colocando al Estado por segunda semana en tercer lugar en casos de dengue a nivel nacional. Vamos a ver toda la información al respecto. Por segunda semana, Yucatán se mantiene en el tercer lugar a nivel nacional con mayor número de casos de dengue, pues ya se han confirmado 1.234 pacientes con esta enfermedad, de acuerdo con información de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. De acuerdo con el reporte, hasta la semana epidemiológica 39 se han confirmado 943 casos de dengue tipo clásico y 291 del tipo hemorrágico y hay por lo menos 14.654 probables casos en todo el Estado. Pese a las diferentes acciones que las autoridades estatales han puesto en marcha para combatir al mosco transensor del dengue chikungunya, los casos siguen a la alza como lo demuestran los registros de esa dependencia federal. En comparación con 2014, esta cifra representa un 40% más a los registrados en el mismo periodo de tiempo. En todo el país se han confirmado 15.755 casos, Veracruz y Guerrero ocupan los primeros lugares en la tabla y hasta el momento el dengue ha cobrado la vida de 22 personas en todo el país. Con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández, Notivision. Y mientras tanto, el jefe del Departamento de Imagenología, Pedro Marín Campos, del Hospital Regional de Alta Especialidad, se informó que se ha presentado un aumento en casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes. Los casos de cáncer de mama en jóvenes han aumentado. Es necesario promover una cultura de autoexploración a partir de los 20 años, señaló el jefe del Departamento de Imagenología, Pedro Marín Campos, del Hospital Regional de Alta Especialidad. Se ha visto con más frecuencia cáncer en mujeres jóvenes. En la mujer joven no se recomienda empezar a hacer mamografía, uno, porque el tejido mamario es más radiosensible que otra parte del cuerpo. Y si esperamos que la mujer viva muchos años y nuestra sobrevida en México ha aumentado y empezamos, y empezando a los 40 años, hacer una mamografía cada año, cada año, porque no vale la pena que la hagamos cada seis meses, pero sí cada año. Y si la paciente vive, inclusive las mujeres viven ustedes más que nosotros los hombres, y viven 70 hasta 80 años, vamos a estar radiando esa mama. Imagínense si empezamos a radiar desde los 20 o 25. Destacó que esto puede deberse a varios factores, como son el tabaquismo, la alimentación, también los de carácter genético. Dijo que si bien no es recomendable que se hagan una mamografía, debido a que esta se realiza después de los 40 años, el ultrasonido es ahora la forma más efectiva de detección. Por su parte, Patricia Cabrera Rivero, directora de la asociación Contacto, dio a conocer una jornada que se realizará en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, este 15 de octubre en el Hospital Regional de Alta Especialidad, que lleva por nombre Lucha por la Defensa y Salud de las Mamas. Vamos a tocar temas como, por ejemplo, cuáles son los tratamientos del cáncer de mama, cuál es el panorama general del cáncer en nuestro país, se va a hablar de la reconstrucción mamaria, vamos a tener la presencia de una tanatóloga y además el testimonio de una señora que aquí en el hospital fue atendida con cáncer de mama y cuál fue el proceso que vivió y lo van a dar a conocer. Dijo que ese día entregarán un cupón a las mujeres que asistan para que se les haga un descuento en los estudios de mastografía. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Vazelis, Notivision. En otros temas, Ernesto Herrera Novello, nuevo secretario de Fomento Económico del Estado, mencionó cuáles son los motivos por los cuales el Estado quedó fuera del Programa Federal de Zonas Económicas Especiales. El secretario de Fomento Económico del Estado, Ernesto Herrera Novello, señaló que Yucatán se quedó fuera de la iniciativa de Zonas Económicas Especiales presentada por el gobierno federal debido a los buenos resultados que se han tenido en la entidad. Y desafortunadamente, como los indicadores, les repito, han sido muy favorables para nuestro Estado, no nos consideraron para esa iniciativa. Ojalá que el señor diputado pudiera conseguir algo más, porque sería muy positivo para el Estado. Sin embargo, les digo lo que yo sé hasta este momento, que la iniciativa no contempla al Estado de Yucatán. Yo no descarto de que no valiera la pena que nos incluyan. Les estoy dando las razones por las cuales no nos incluyeron. Pero es un hecho que, como usted menciona, hay falta de trabajo. Pero si ustedes analizan, llevamos dos años seguidos ganando en primer lugar como la entidad que genera menos desempleo, cuando la tasa de desempleo es mínima. Mencionó que espera que en la revisión de la iniciativa, los diputados puedan incluir a la entidad en este proyecto, lo cual traería importantes beneficios, sobre todo en los rubros agropecuario y turístico. Yo no les llamaría ni decepción ni nada, simplemente son decisiones que toman los gobiernos federales. Y definitivamente, la pregunta es si nos encantaría pertenecer a eso, sí. Pero te repito, los resultados positivos que se han dado fue la razón por la cual no nos tomaron en cuenta. El funcionario estatal indicó que el Estado ha traído importantes inversiones que han generado miles de empleos en los últimos tres años. Si ustedes checan las cifras del Seguro Social, y al cierre de junio, habrán visto que cerca de 15.000 empleos se han generado formales en este Estado. De igual manera les informamos que próximamente se realizará un centro de tecnologías informáticas en la entidad, con lo que se pretende consolidar a la entidad como un polo importante para el desarrollo científico y tecnológico. En noviembre iniciaría operaciones el nuevo clóster de tecnologías de la información en el Parque Científico, y este nuevo espacio llevará el nombre de Heuristic, informó Jorge Solís Bonfil, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Indicó que serán dos empresas las que tendrán su sede en este espacio, el cual servirá para el desarrollo de tecnología de última generación. Es un centro de innovación enfocado a las tecnologías de mayor trascendencia en tecnología de información, como es el Big Data y el Analytics. Estamos ya prácticamente listos, el edificio listo, equipamiento listo, debemos estar ya entrando en operaciones en el último bimestre de este año. Solís Bonfil señaló que este centro tendrá capacidad para albergar a 420 ingenieros que trabajarán para ofrecer tecnología de punta. Realmente es un edificio y es un concepto en el que las empresas son las que ejecutan los proyectos. Entonces, las empresas que desean pasan sus equipos de innovación al centro de innovación. No es que se pase la empresa completa, sino su equipo que hace, que está en investigación, en desarrollo, haciendo diseño de nuevos productos, son los que se trasladan a este centro y ahí entonces lo que tenemos son, en efecto, cursos, tenemos encuentros con otras empresas de otros lados, con universidades, para hacer nuevos proyectos de innovación. Ahorita ya estamos trabajando de manera continua con la Universidad de Texas A&M y con la Universidad de Miami, que son con los que ya tenemos un convenio de trabajo y con ellos ya estaremos empezando a lanzar proyectos. Agregó que con este espacio se espera consolidar a Yucatán como un polo importante para el desarrollo científico y tecnológico. Con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández, Notivision. Docentes simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se unieron en paro nacional. Vamos a ver lo que pasó a las puertas de la Secretaría de Educación. Un grupo de maestros se manifestó a las puertas de la Secretaría de Educación Pública en apoyo al paro nacional, convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que están en contra de que se aplique a los docentes las pruebas de permanencia y al que pretendan cerrar las normales. No puede ser que por un examen pueda decirme yo no soy idónea. Un examen no puede medirte si tienes la capacidad o no de dar clases. Y también la otra inconformidad que tenemos es la desaparición de nuestras normales. Lo que muchos jóvenes no han entendido es que el gobierno lo que quiere es desaparecer normales, no solamente las normales rurales como Ayotzinapa, la de Mactumasá, de Chiapas, están desapareciéndolas y ahorita se le abre el nivel a todos para que ya seas doctor, enfermero, lo que quiera, puedes entrar en un sistema educativo en los cuales no tienen la pedagogía. Tenemos entendido que unas secundarias de Tecaix también pararon, o sea que aunque no se encuentran aquí pero hicieron paro de brazos caídos en sus escuelas. Comentó que los docentes están solicitando un debate público con el secretario de Educación a nivel nacional, Aurelio Ñuño Mayer, para que expongan las razones por las que están en contra de esta reforma. La cual nos está quitando nuestros derechos. Y también pues se escogió este día porque siempre se ha celebrado de que fuimos descubiertos, pero aquí como vemos en este cartel no fuimos descubiertos, fuimos saqueados. Entonces por eso escogimos este día para protestar en todo el país donde hay bloqueos, cierre de carreteras, para que el actual secretario de Educación, Aurelio Ñuño, a nivel nacional, haga un debate público con los de la coordinadora. No queremos mesas de negociación, lo que queremos es un debate público. Sin embargo, el dirigente de la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Cresencio Gutiérrez González, dijo que ellos no participaron en dicha protesta. De acá afirma se trata de una cuestión política de los maestros de Oaxaca y otros estados del norte del país. Son cuestiones políticas que se vienen realizando en el estado de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, que se alejan por mucho de lo que es el verdadero interés del Magisterio Nacional y por supuesto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es definitivamente tener el compromiso con la educación de calidad, por lo tanto están cumpliendo cabalmente con sus labores docentes, tanto en lo que es la capital del estado como en los municipios del interior. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Georgina Vazelis, Notivision. Tendremos muchísimo más información, aún estamos iniciando, solo tendremos que hacer una pequeña pausa comercial. Ya estamos de regreso y bueno, también recordarles que Canal 10 cuenta con una aplicación para teléfonos inteligentes completamente gratuita, la cual usted puede buscar como Canal 10 y ver completamente en vivo nuestra programación. Y les comentamos que en el marco de la reunión estatal de análisis de proceso electoral 2014-2015, el INE ofreció un balance en las próximas elecciones del 2018. Uno de los retos de los órganos electorales para las elecciones del 2018 será evitar que surjan hechos violentos en el estado, como los ocurridos en los comicios de junio pasado, señaló Fernando Balmes Pérez, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Recordó que en 2018 en el estado coincidirán seis elecciones, pues los yucatecos votarán para elegir al presidente, gobernador, alcaldes, diputados locales y federales, así como senadores. Sin duda alguna para nosotros fue por primera vez una circunstancia en la cual las elecciones federales no se habían dado. Sin embargo, por ser una casilla única, las acciones de violencia que se dieron para nosotros tuvo una atención inmediata, pero tenemos que preverlo para que no vuelva a suceder tanto los órganos electorales como las autoridades que les corresponde cuidar la seguridad en nuestro país y en nuestro estado. Tenemos que cuidar todas estas acciones. Por eso tendremos que tener algunos protocolos que se establecieron por parte del instituto. Esto lo informó en el marco de la reunión estatal de análisis del proceso electoral 2014-2015, diagnóstico operativo y propuestas, en el cual se definirán las líneas de acción que realizarán en los próximos comicios a fin de garantizar una jornada democrática y transparente. Valmes Pérez calificó la elección pasada como inédita debido a la nueva ley del ramo y señaló que hubo buena coordinación con el órgano electoral local. Logramos tener un exitoso trabajo. Por eso queremos volver a ratificar esto de manera que no tengamos tropiezos por ser una elección más complicada por seis elecciones y tenemos que tener el cuidado en cada uno de los procedimientos que se van a aplicar para el 2018. Agregó que algo que no debe cambiarse en las próximas elecciones son las casillas únicas ya que estas permitirán facilitar el proceso electoral. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Manuel Bonilla Campos, director de la JAPAI, manifestó que se ha registrado una disminución en los casos de personas que no pagan en tiempo y forma este servicio. De los 320.000 usuarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, el 10% son clientes morosos pues no cumplen con pagar a tiempo por el servicio de agua potable, indicó Manuel Bonilla Campos, director de esa dependencia. Señaló que pese a esta cifra se ha logrado reducir la morosidad en esa dependencia pues en años atrás eran cerca de 50.000 personas las que no cumplían en tiempo y forma con el pago de su servicio. Empezamos con más de 50.000 así que está disminuyendo la cartera. ¿Cómo lo han logrado ustedes? Pues dándole opciones, dándole opciones para la gente, dándole planes, dándole programas para gente de tercera edad, discapacitado. Hay gente que se queda sin trabajo pues es muy difícil pagar. Tenemos planes para ellos, para ayudarlos, para que puedan regularizarse de poco en poco y no de manera inmediata. En otros temas, Bonilla Campos recordó que en diciembre revisarán las tarifas de ese servicio y se definirá si se mantendrán o habrá un reajuste. Vamos a revisar en diciembre cómo ha estado en los últimos años los aumentos de insumos y ahí se decide, no lo decide una persona. Pero actualmente la JAPA está operando bien. La JAPA está operando bien gracias a la gente se está acercando a pagar y tenemos las finanzas equilibradas. Definitivamente si hubiera más captación pues hay más opciones de poder canalizarlo a mejores prestaciones, mejores planes y mejores servicios de la JAPA. Con imágenes de Francisco Baez Salil en Hernández, Notivision. En otros temas les comentamos que se llevará a cabo la Semana Nacional de Educación Financiera. Vamos a ver lo que informó al respecto René Tuncastillo, delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. A fin de promover la importancia de mantener finanzas sanas, del 12 al 18 de octubre se llevará a cabo la Semana Nacional de Educación Financiera, informó René Tuncastillo, delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Indicó que como desde hace ocho años, a lo largo de esta semana se realizarán pláticas, talleres, conferencias y la distribución de material en instituciones públicas, educativas, privadas y sociales con el fin de brindar a la sociedad herramientas para adquirir hábitos sobre finanzas personales y mejorar su conocimiento y habilidades en el uso de productos y servicios financieros. Don Castillo indicó que las actividades son gratuitas y de alcance general, ya que a través de éste se busca que de manera recreativa, niños, jóvenes y adultos y padres de familia aprendan y conozcan sobre la importancia de mantener finanzas personales sanas. El funcionario federal agregó que se busca impulsar entre la sociedad hábitos como el ahorro, las inversiones, créditos, presupuesto, entre otros, a fin de que la población disfrute de los beneficios de saber manejar su dinero de manera responsable y segura. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. El director de transporte del estado, Humberto Evia Jiménez, informó que seguirán implementando más unidades para complementar el servicio de SITUR. El director de transporte del estado, Humberto Evia Jiménez, dijo que antes de que concluya el año se incorporarán 59 unidades más al sistema integral de transporte para contar con un total de 140 camiones en siete rutas cubriendo la ciudad. Tres circuitos más que estaríamos cubriendo el sur y poniente de la ciudad. ¿Cuándo ya estarían? Mira, no tenemos una fecha exacta, ya todos ustedes, los amigos medios de comunicación y la propia ciudadanía saben lo complejo que es el sistema, entonces no podríamos poner fechas fatales, pero sí te quiero informar que sería antes que concluya el año. El funcionario estatal señaló que los usuarios se están adaptando cada vez más a las rutas y a los sitios de ascenso y descenso de SITUR. Hay una costumbre de pedir el camión ya sea para subirse o bajarse en donde uno quisiera, en la puerta de la casa, en la puerta del trabajo, en el centro comercial. Hoy lo que estamos propiciando con la señalética que está muy bien identificada, muy bien puesta para poder realizar estos ascensos y descensos, puedan realizarse en tales lugares y es donde estamos y continuamos la campaña de sensibilización para que sean respetados. Ya que hoy estamos garantizando la frecuencia de paso, las frecuencias entre 7 y 12 minutos entre camión y camión, el de poder propiciar que la gente pueda llegar de manera rápida, cómoda y segura a su destino. Evia Jiménez dijo que se cuentan con operadores mejor capacitados y también se aplica una campaña para cuidar las unidades de transporte público. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Domitila Co, Notivisión. Y en otros temas le informamos que jueces y magistrados fueron denunciados por abuso de autoridad, esto informó Patricia Solís Reyes, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Judicial. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Judicial Patricia Solís Reyes denunció el hostigamiento y represalias que están ejerciendo jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia en contra de trabajadores que están afiliados a este gremio sindical. Recordó que el pasado 25 de septiembre acudió a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán a denunciar estas arbitrariedades, sin embargo, se ha intensificado el hostigamiento hacia los empleados que están sindicalizados. Esperaba que sea que razonaran y sea beneficio de los trabajadores, pues fue negativa. Las represalias no se hicieron de esperar. Toda la vida en los 25 años que están trabajando en el Poder Judicial ha sido así. Represalias en contra de los trabajadores solo por el simple hecho de defender sus derechos laborales y derechos humanos. Comentó que no solo se están violando los derechos laborales a la libre sindicalización, sino también el Código de Ética del Poder Judicial del Estado. Quiero aclararles que trabajadores de Poder Judicial cuentan desde el magistrado presidente Marcos Céliz Quintal hasta el intendente, la categoría de intendente. Este es el Código de Ética que todos nos deben dirigir en el Poder Judicial. Aquí firmaron ellos, chequenlo, qué magistrados firmaron. No están respetando esto. Resaltó que el pasado 7 de octubre la magistrada Ada Cámara Vallejos despidió a Raúl Gamboa Ventura, quien se desempeñaba como chofer por haber solicitado las listas de nómina de los bonos de fin de año. Le dijo, yo te traje al Poder Judicial, yo te puedo sacar, porque yo te traje. Y esa es la ley, no solo ella, todos los magistrados tienen el dicho en su cabeza, yo te traje, yo te saco. Pero no hay una ley que lo sustente, una ley muy importante, que no hay, no hay fundamentación legal y jurídica para que el compañero lo pueda retirar. Me había amenazado anteriormente de que me iba a correr, ahora, hace el jueves de esta semana que pasó, que fue 7 de octubre, la magistrada me llama a su privado y me despide totalmente, me dice que ya no quiere nada conmigo, que hasta ahí se acabó, que como ella me había dado el trabajo, ella me lo quita. Intolerantemente pasa sobre mis derechos fundamentales de la libre asociación. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Vazelis, Notivision. Tendremos que hacer una pequeña pausa comercial, invitamos que usted continúe con nosotros. Ya estamos de regreso y para todos aquellos que quieran estar bien informados de todo lo que acontece en la península, le invitamos a visitar nuestro periódico virtual www.noticiascanaldies.com Y bueno, también les comentamos que entraron en operaciones nuevos camiones de recolección de basura con la finalidad de hacerse cargo de las rutas que no fueron cubiertas por la empresa Pamplona. Cinco camiones de recolección de basura de la empresa Corbase entraron en operación este fin de semana para hacerse cargo de los predios que no fueron atendidos por la empresa Pamplona. El alcalde Mauricio Vila Dossal atestigó la presentación de la nueva flotilla que hizo la empresa Corbase de cinco camiones compactadores con sistema hidráulico con los que darán servicio en Ciudad Cauquel como parte del compromiso de mejorar el servicio en esa zona del poniente. Durante el evento se informó que los nuevos vehículos son marcadina con cajas compactadoras de distintas capacidades dos de ellos llevan hasta ocho toneladas de carga y cada uno tuvo un precio de 1.2 millones de pesos. Dichas unidades harán a recolecta en los 17.000 predios de Ciudad Cauquel beneficiando aproximadamente 70.000 ciudadanos que viven ahí y que durante los últimos seis meses fueron los más afectados por el acumulamiento de basura. El servicio de estas unidades serán los martes, jueves y sábados de las 7 a las 19 horas. De esa forma Corvace tendrá ahora nueve unidades para atender a 34.881 usuarios en la zona centro y poniente de la ciudad. El Edil dio a conocer que la concesionaria sana también ampliará su flota de camiones y en unos 10 días pondrá en operación tres o cuatro nuevas unidades que necesita para mantener la calidad del servicio que presten la zona bajo su cargo y atender a los nuevos usuarios que se le asignaron. En el caso de Servilimpia a fin de este año comprará uno o dos vehículos más ya que se le asignó parte de los clientes que se dio Pamplona y necesita mayor capacidad de transporte. Con imágenes de Adrián Castillo Merli Gómez Notivision En otros temas Carlos Viñas Heredia presidente de la Canadevi Yucatán nos habló sobre los resultados de la Expo Vivienda que se realizó este fin de semana. Los desarrollos de vivienda en vertical acapararon la atención de las personas que acudieron a la Expo Vivienda 2015 manifestó Carlos Viñas Heredia presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda destacó que cada día este tipo de vivienda está creciendo en la ciudad. Definitivamente las que yo creo que atraen más son los verticales los verticales al final no estamos muy acostumbrados todavía en su mayoría la gente los ve todavía como bichos raros que son esos edificios que hay como es que la gente pueda vivir ahí y yo creo que es muy grato ver que la gente cada vez se acerca más a preguntar a averiguar a informarse pues cuáles son las ventajas o desventajas que desde su punto de vista pueda tener aunque yo creo que cada vez son más ventajas porque mucha gente empieza a ver un área de oportunidad para conseguir una mejor ubicación El empresario manifestó que la Expo Vivienda 2015 registró buenos resultados pues cientos de personas visitaron este evento indicó que del viernes al sábado más de 8 mil personas visitaron la Expo y la meta del evento es la asistencia de 15 mil personas La Expo es una Expo ya muy posesionada que realmente la gente que está viniendo está viniendo a comprar a ver que se está haciendo las innovaciones que hay en las tecnologías viendo el sistema de ahorro de energía de los paneles solares las tendencias en los muebles en las modas en las cortinas lo que también hay los créditos ya ves que la iniciativa privada de los bancos han tenido tasas ahorita muy agresivas con buena oportunidad que nos dan para poder adquirir más viviendas Viña Seredia recordó que la Expo Vivienda arrancó el viernes pasado y concluyó este fin de semana donde 80 expositores ofertaron más de 7 mil viviendas así como insumos para la decoración y remodelación del hogar con imágenes de Adrián Castillo Merlin Gómez Notivision Y hablándole de Expos les informamos que a partir de este jueves en la tarde hasta el domingo se realizará la 17ª Expo Feria del Comercio Más de 400 empresas participarán en la 17ª edición de la Expo Feria del Comercio que se realizará del 15 al 18 de octubre en el Centro de Convenciones Siglo XXI Al evento se espera la asistencia de más de 300 mil personas indicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Mérida José Manuel López Campos señaló que en la Expo Feria se contarán con los pabellones del calzado tecnología y de artesanías mencionó que es un importante escaparate para que las empresas posiciones su marca y se den a conocer como productores distribuidores y vendedores de algún producto bien o servicio adicionalmente todos saben que tenemos un pabellón especial para los emprendedores de manera que además de las demás de 450 empresas que nos acompañan también tendrán la oportunidad de conocer lo que están haciendo los jóvenes emprendedores de 13 incubadoras universitarias que participan este año con nosotros en el evento se ofrecerán más de 400 espectáculos como pasareras de ropa shows infantiles y musicales y entre las personas que compren productos en la Expo Feria del Comercio se rifarán nueve pantallas así mismo se contará con la participación de las cámaras de comercio de Veracruz Tabasco Chiapas Campeche Quintana Roo así como del vecino país de Belice con imágenes de Víctor Huicab Domitila Co Notivision Y mientras tanto en información de nuestro vecino estado de Campeche les informamos que al parecer maestros no se sumaron al paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Maestros Aunque en Campeche la convocatoria de la Coordinadora Nacional de Maestros para sumarse al paro nacional como protesta contra la reforma educativa no tuvo eco si se registró afectaciones por el cierre del tramo carretero Villahermosa Frontera en territorio tabasqueño pues ahorcó por varias horas el flujo vehicular hacia la península de Yucatán La otra carretera Villahermosa-Escárcega también fue cerrada pues los maestros tabasqueños bloquearon el entronque hacia la comunidad de Chablé pero ahí policías antimotines de Tabasco dispersaron el bloqueo con gases lacrimógenos equipos antimotines y antes de las 9 de la mañana se reanudó el tránsito En Campeche no se registraron anomalías y las actividades escolares se desarrollaron sin mayores alteraciones con escaso ausentismo magisterial pero por motivos ajenos al movimiento es decir por incapacidades médicas y permisos individuales solicitados con anticipación según informó la Secretaría de Educación toda la actividad escolar tanto en escuelas primarias como secundarias y telesecundarias no reportaron anomalías y maestros y alumnos cumplieron con sus labores y obligaciones sin mayores contratiempos tanto en la capital del estado como en el resto de los 11 municipios con imágenes información de Martina Costa Pacheco Notivision En Campeche se ocasionó un caos vial esto fue gracias a un evento religioso vamos a ver el reporte que nos envió nuestro corresponsal Martina Costa El evento encabezado por el sacerdote español José Antonio Fortea Cucurul en el monasterio Casa Betaña en Guayamón en el oriente de la capital campechana en el que se efectuó una liturgia de sanación generó caos vial por la gran cantidad de automóviles y el poco espacio además del mal estado del camino el evento religioso arrojó un saldo de tres personas con convulsiones menores que aparentemente tenían algún trastorno o influencia demoníaca no se realizó ningún ritual sino fue un oficio religioso sin eucaristía en la que el padre Fortea explicó que a las brujerías y hechicerías se le da mayor importancia de que debe y que nada que alguien haga para dañar a otra persona tendrá efecto si antes Dios no lo permite hizo un llamado a los sacerdotes para evitar la soberbia pues subrayó que no por tener el poder que les confiere su ministerio pueden incurrir en ese pecado a este evento asistieron cerca de 500 personas de varias partes de la región incluso del DF de Humán Mérida Cancún Tabasco distribuidas en varias áreas y patios del monasterio fue gratuito pero se privilegió a las personas pudientes las áreas más cercanas al altar el evento programado para las 5 de la tarde comenzó una hora después ante el retraso del sacerdote español y culminó cerca de las 9 de la noche con imágenes de Adrián Castillo Merlí Gómez Notivision vamos a ir a una pequeña pausa comercial regresarles tendremos información del interior del estado ya estamos de regreso y bueno como les habíamos informado ya tenemos todos los detalles de lo que está pasando en el interior del estado y les comentamos que en Quiquil comisaría de Tizimín se entregaron recursos para el desarrollo turístico de este lugar vamos a ver los detalles el ayuntamiento de Tizimín destinó 600 mil pesos para la promoción y desarrollo turístico de la comisaría de Quiquil durante un evento encabezado por el alcalde Jorge Vález Traconis acompañado del delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Jesús Vidal Peniche los recursos fueron recibidos por Teresa de Jesús Cobos Ayala representante de la cooperativa conformada por los mismos habitantes de esta comisaría quienes se encargarán de invertir en el proyecto Cenote de Quiquil Tesoro Maya Escondido en el evento Vidal Peniche señaló que este tipo de programas son los proyectos idóneos para el desarrollo de las comunidades y el buen aprovechamiento seguramente traerá el bienestar para las familias por la generación de empleos por su parte Vález Traconis dijo que su compromiso es con los tizimileños y que tiene muy en cuenta los ofrecimientos hechos durante su campaña sobre todo lo que tenga que ver con el desarrollo turístico de la región Van a viajar en mejores condiciones el área de Cenote van a viajar en un restaurante la idea es que no solo sea un restaurante sino también que puedan vender tener artesanías para la gente que venga aquí lo importante es ver como que llegue el turismo que venga el turismo es lo que vamos a ver y ya que llegue el turismo puedes explicarles las bondades y lo bonito que hay aquí y en la parroquia de los tres reyes en Tizimín se llevó a cabo los festejos de la semana de la familia vamos a ver lo que ocurrió en estos días decenas de familias se congregaron en la explanada del ex convento en Tizimín para celebrar los festejos organizados por la parroquia de los tres reyes con motivo de la semana de la familia durante el evento se realizaron diversas dinámicas que incluyó la participación del payaso Chistorete y la realización de exposiciones y juegos organizados por integrantes de la pastoral familiar este tipo de eventos tomaron auge con la llegada del presbítero Luis Fernando Góngora como párroco en el que se busca como objetivo la convivencia familiar durante la mañana en las misas se pidieron bendiciones por las familias Tizimilenias y se hizo un llamado para que se acaben rencores y todo tipo de conflictos entre las familias en aras de aumentar la unidad con imágenes e información de Alejandro Ochocho Notivisión Mientras tanto en Canacín la Profepa aseguró 42 toneladas de carbón vegetal La Procuraduría Federal de Protección en Ambiente aseguró 42 toneladas de carbón vegetal y clausuró de manera total temporal un centro de almacenamiento irregular de este producto forestal en Canacín Personal de la Delegación Federal acudió al citado almacenamiento donde constató que el carbón vegetal no contaba con la documentación que acreditara la legal procedencia Además el lugar no contaba con la autorización que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Marnat como lo establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento para el almacenamiento del mismo Al momento de la visita inspectores de la Profepa detectaron piezas de carbón vegetal en bolsas de rafia y papel en las cuales empaquetaban dicho recurso para facilitar el manejo según la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable al carecer de la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar la legal procedencia de materias primas forestales obtenidas bien el aprovechamiento o plantación forestal comercial respectiva se castiga con el equivalente a 100 a 20 mil veces de salario mínimo vigente con imágenes de Adrián Castillo información de Merly Gómez Notivisión Cambiando de tema les comentamos que las cifras registradas en la Policía de Mérida por extorsión telefónica al parecer no son alarmantes esto informó su titular Mario Arturo Romero Escalante El director de la Policía de Mérida Mario Arturo Romero Escalante indicó que la corporación a su cargo recibe entre 5 y 6 reportes por extorsión telefónica cifra que considero no es alarmante señaló que cada vez son menos los ciudadanos que caen en este tipo de fraudes telefónicos El pago no es muy frecuente ya mucha gente ya sabe que eso es una extorsión y nos avisan o avisan al 066 el caso es que lo dan a conocer el pago es no sé tal vez un 2 o 3% de la gente haga un primer depósito porque una vez que es el primero empiezan los demás y han hecho algún depósito pero pero no afortunadamente la gente no cae ya está tomando las previsiones y nosotros estamos tratando de enterar a la gente de que eso son son fraudes normalmente son de fuera se han detectado muchas de de penales en Tamaulipas en otros lugares de ahí salen esas llamadas mencionó que aunque la Secretaría de Seguridad Pública del Estado es la que cuenta con una unidad especializada la Policía de Mérida trabaja coordinadamente con la dependencia estatal para atender dichos delitos comunicarlo ya sea al 066 hay teléfonos para reportar eso comunicarlo o sea que no que la gente no se espante y las recomendaciones cuando le hablen y empiecen a oír algo de eso corten las personas esas si acaso hacen dos llamadas si en la segunda llamada no pidieron nada ya no pasa nada porque se dan cuenta de que ya ya te enteraste que es una extorsión con imágenes de Víctor Huicab Domitila Co Notivision y bueno también comentarles que a finales de este mes se realizará nuevamente un concurso de bordados en donde la sede será Isamal el próximo 30 de octubre se realizará el 32º concurso de bordado que tendrá como sede Isamal informó la directora de la Casa de las Artesanías Beatriz Peralte Chacón indicó que se espera la participación de 300 artesanos con 700 piezas de bordado que no sean prendas de temporada que puedan subsistir y que den identidad a los yucatecos todo individuo de cualquier edad que se dedique a bordar a mano a máquina a recuperar puntadas que estamos que estábamos perdiendo porque ahorita puedo decir que ya hay bastante en cuanto a la recuperación del Xmanicté del Molmís del Chuicap que son tres puntadas muy típicas de antaño ya podemos decir que ya hay jóvenes que pueden realizarlo la funcionaria estatal mencionó que los ganadores obtendrán recursos económicos para continuar con dicha actividad que sea 25 de recursos económicos y 75 en material para poder continuar elaborando piezas que son mucho más importantes porque tú realizas una prenda y esa prenda pues ganarle del costo que le tiene el artesano puede ganarle el 100% más de lo que lo tiene el próximo año porque este año lo trabajamos con el gobierno federal y lo hemos trabajado de esa manera ya para el próximo año tendremos que ponerlo dentro de la documentación a partir de octubre para que podamos saber cuál es el presupuesto que nos puede tocar como está con imágenes de Antonio Ordóñez información de Domitilaco Notivision Si usted quiere estar informado de lo que está aconteciendo en el mundo deportivo le invitamos a que continúe con nosotros Ya estamos de regreso y bueno recordarles a todos ustedes que nos puede visitar en nuestro portal www.canaldies.tv donde podrá ver completamente en vivo nuestra programación y ahora sí vámonos al otro lado del estudio porque nuestra compañera Arminda Pérez ya está lista para darnos la información más sobresaliente de lo que acontece en el deporte Muchas gracias Yvette muy buenas noches y muchas gracias a todos ustedes que nos ven desde casa mi nombre es Arminda Pérez y le voy a estar llevando en los próximos minutos la información más relevante del mundo de los deportes en Yucatán y Campeche Este fin de semana se inauguró la Liga de Fútbol Marcelino Champañat en la que están inscritos más de 200 equipos y más de 3.000 jugadores veamos la información con la participación con la participación con la participación Deseamos el triunfo deseamos el triunfo para todos ustedes en sus partidos y nos ha ayudado y nos ha ayudado y nos ha ayudado a reunir a tantos niños y jóvenes en un ambiente deportivo fraterno y amistoso el deporte prepara al hombre para el éxito total es la antesala para ascender los peldaños de la cultura el cultivo de buenos valores tan importantes en nuestra sociedad el deporte es una buena manera de reunir a nuestras familias Cabe mencionar que en esta ocasión reúne un aproximado de 3.600 jugadores en 203 equipos que representan a instituciones educativas clubes y municipios del interior del estado como Selle, TACMEC, Progreso, Ixil y Valladolid El gobernador Rolando Zapata Bello el alcalde de Mérida Mauricio Vila Dozal el director de desarrollo humano de Mérida Sergio Chan Lugo y Rubio Grajales fueron los encargados de la patada inicial de esta justa deportiva durante el evento se entregaron reconocimientos a los clubes palestino y Bronco de Galvez por sus 35 y 10 años de participar en la liga respectivamente con imágenes de Adrián Castillo información de Merli Gómez Notivision Importante destacar el apoyo de los padres de familia quienes fomentan el deporte en las nuevas generaciones la emisión 2015 de la carrera Tócate tuvo una buena participación en la que cumplieron la meta que se habían planteado con más de 800 participantes más de 800 personas participaron ayer en la tercera carrera Tócate contra el cáncer de mama de 10 kilómetros que se realizó en el Parque de las Américas donde los máximos triunfadores fueron Álvaro Ojeda y Eva Cabrera en dicho evento que tuvo como invitado al actor Sergio Basáñez Rodríguez Álvaro Ojeda obtuvo el primer sitio en Libre Baronil seguido de Luis Holguín que hizo 45 minutos 16 segundos y en tercero quedó Fabián Serrano Ramos con 53 minutos 58 segundos en femenil Eva Cabrera triunfó dejando atrás a Dulce Chan en máster José Cruz se hizo creador al lugar de honor después se colocó Josué Uc Baquedano y luego Rubén Chan mientras que en la rama femenil Verónica Silveira consiguió una marca de 49 minutos 06 segundos Juan Sosa Puerto director del Instituto del Deporte de Yucatán dio el disparo de salida en representación del gobernador Rolando Zapata Bello acompañado de Alejandro Gutiérrez Blanco presidente de la Fundación Tócate en Yucatán con imágenes de Adrián Castillo Merli Gómez Notivision En el Rey de los Deportes nuestro compañero corresponsal de Campeche Martín Acosta Pacheco nos trae la información sobre el conocido beisbolista Pancho Ponches y su impecable trayectoria así como sus planes a futuro Francisco Campos Machado sabe que la meta de su carrera está a la vista no sabe si será la del 2016 o en 2017 aún no lo decide pero de lo que sí está seguro es que culminará su brillante paso por el beisbol profesional de verano con toda la enjundia y con la entrega sin menoscabo pues la afición y el mismo lo merecen en breve plática con Canal 10 el derecho considerado por la afición y por el mismo como el sonorense más campechano reconoce que su carrera está en la etapa final de hecho una parte importante ya está prácticamente finiquitada pues no jugará en el invierno en el Pacífico pese a que tiene invitaciones prefiere quedarse en Campeche y jugar en la liga estatal diversas columnas de diarios locales señalan con mucha dosis de críticas negativas y hasta ofensivas sobre su carrera y denotan sus actuaciones en las recientes temporadas pero eso a Pancho Ponches no le preocupa los respeta pero asegura que él sabe sus motivos por lo cual sigue adelante y su entrega es en honor a la afición Campos se convirtió en el gran referente del beisbol mexicano desde 1995 cuando inició su carrera como pitcher con los piratas de Campeche en el beisbol de verano en 2014 ganó la triple corona de picheo en un año en el que fue pieza clave para la consecución del campeonato de la liga mexicana de beisbol el jueves 5 de junio de 2008 lanzó juegos sin hit ni carrera contra los pericos de Puebla en un partido vespertino en el estadio Nelson Barrera Romellón Francisco Campos ocupa el quinto sitio de todos los tiempos en cuanto a ponches pues en la recién concluida temporada 2015 superó los 2000 chocolates y es el décimo mejor lanzador en efectividad con 2.90 de porcentaje en la historia de la liga mexicana de beisbol así Francisco Campos Machado que en 2004 2005 y 2007 obtuvo la corona de ponches y en 2004 y 2005 la de efectividad ve más cerca que nunca la otra orilla para culminar una brillante y espectacular carrera en el beisbol profesional con imágenes de Adrián Castillo información de Martín Acosta Pacheco Notivision El deporte se encuentra en luto después de que el pasado viernes 9 de octubre falleciera el legendario corredor yucateco Raúl Cervantes Blanquet a los 92 años de edad las autoridades del deporte realizaron un homenaje en su nombre Amigos familiares y autoridades del deporte así como el presbítero Gabriel Luz Calvillo realizaron ese domingo un sencillo homenaje a la memoria del desaparecido corredor Don Raúl Cervantes Blanquet fallecido el pasado viernes en Cintilcún comisaría Dizamal de donde era oriundo el estadio general Salvador Alvarado que durante muchos años fue la segunda casa de Don Raúl sirvió de mudo testigo de las actividades que se efectuaron en su honor el ex corredor se fue físicamente pero parte de sus cenizas quedaron esparcidas en dicha sede y dentro de muy poco tiempo la pista periférica del inmueble llevará su nombre para recuerdo de todos aquellos que lo conocieron y para las futuras generaciones de deportistas la ceremonia comenzó poco después de las 8 de la mañana con el encendido del pebetero en las escalinatas su yerno René Vaz Chávez llevó en sus manos el contenedor con las cenizas hasta la pista de Tartán las cuales se entregó a Leónel Macías Sánchez así mismo se realizó un recorrido por la zona encabezada por el director del Instituto del Deporte Juan Sosa Puerto con imágenes de Edren Castillo Merli Gómez Notivision esta fue la información más relevante del mundo de los deportes de este fin de semana regreso contigo al estudio y les deseo a todos una buena noche muchísimas gracias Arminda y bueno también les informamos que la Coparmex Mérida realizará un diplomado de liderazgo organizacional vamos a ver todos los detalles al respecto con el objetivo de analizar y poner en práctica conceptos modelos y herramientas que permitan al participante un ejercicio efectivo de su liderazgo en su organización este 12 de octubre a las 11 de la mañana iniciará un diplomado de liderazgo organizacional en el centro empresarial de Mérida Coparmex informó su presidente Nicolás Madauer se encuentra dirigido principalmente a dueños de empresa directivos gerentes profesionistas y en general a toda aquella persona que tenga bajo su cargo a grupos de personas y tenga que ejercer liderazgo ya sea en el sector privado o en el sector público dijo que este diplomado concluirá el 15 de enero del próximo año y las clases se impartirán en las instalaciones del centro empresarial de Mérida todos los viernes por la tarde y sábados por la mañana comentó que los maestros que impartirán los diferentes módulos forman parte de la planilla docente de una institución de prestigio a nivel nacional e internacional como lo es el tecnológico de Monterrey este diplomado está dividido en ocho módulos algunos de los cuales tienen que ver con liderazgo en el mundo contemporáneo con desarrollo de competencias precisamente para ejercer ese liderazgo y hay también un módulo de coaching entre otros resaltó que este curso tiene un costo neto de 17 mil 980 pesos para socios de Coparmex Mérida y de 19 mil 720 para el público en general el cupo está limitado a 25 personas para mayor información comunicarse al 942 0700 o a través del correo electrónico capacitacion arroba coparmex merida punto org punto mx con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Vazelis Notivision esta ha sido la información más sobresaliente acontecida hasta el momento si usted quiere enterarse de todo lo que acontece en la península le invitamos a visitar nuestro periódico virtual www.noticiascanal10.com una servidora y bet carrera les agradezco atención a una emisión más de notivision y los invita a que continúen con nosotros con la información más sobresaliente de lo que acontece en Quintana Roo con nuestro compañero Pedro Marr deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente noche